Ya, ya, saludos, nuevamente con el bike BJ20, dirigiéndonos a la playa, a Casa Blanca, provincia de Esmeraldas, en la costa del Pacífico. En este momento estamos bajando la cordillera de los Andes. Salimos de la ciudad de Quito a 2.800 metros de altura y queremos llegar a nivel del mar. En la actualidad el vehículo tiene 19.123 kilómetros. He viajado costa, sierra y oriente y todo espectacular. El vehículo se ha comportado muy bien, sin ningún inconveniente hasta el momento. Queremos mostrarles un poco del paisaje de los Andes bajando a la costa del Pacífico. Lo único que he hecho en el vehículo fue porque yo quise hacerlo, cambié las llantas a unas de mayor ancho y mayor altura. No recuerdo en este momento exactamente la medida que puse, pero eso hizo que el vehículo, este carro, luzca más, más robusto, con mayor presencia y se le ve muy bien. Ya voy a hacer tomas por fuera del vehículo. Es un vehículo muy bonito, muy cómodo y pues estoy muy contento con la compra hasta este momento.